bienvenidos buenas tardes al canal gasofa vamos a ver otra carrera más del gran turismo en el circuito wheel of spring international way en el desierto ubicado en el desierto vamos a ver cómo transcurre la carrera gracias por vernos y por seguirnos vamos a realizar la carrera con los new beetle que como sabéis es un coche que funciona muy bien pero a pesar de ello este circuito al tener mucha tierra en el asfalto provoca pérdida de adherencia de los coches va a ser un circuito muy reñido una carrera muy reñida perdón un colpetazo de piradero sobre tete en esta curva hay que entrar mucho en lamiendo el vértice de la curva para no salirse hacia afuera además es un circuito que si te sales cuesta mucho volver de nuevo primera posición tenemos a nitros segunda pinarelo tercera tete mágico cuarta especter y quinta gasofa vamos a ver qué sucede es importante en estas primeras vueltas intentar abrir brecha para poder conseguir un poco de separación que esto quise tratando hacer ni frost pero en el exceso de velocidad puede provocar accidentes vamos a ver si consigue abrir hueco ni frost en esta curva hay que en la atención atención ni es procedido fuera se ha ido fuera atención ha perdido el control ha derrapado trompeado aprovecha la situación pinarelo y tete mágico a pesar de ello consigue mantener la cuarta posición y frost vamos a ver pinarelo ha ocupado la primera posición seguido de cerca de tete mágico es lo que os comentaba chicos y chicas que es un circuito complicado que en un momento dado puede provocar que pierdas el control del vehículo y pierdas posiciones rápidamente así que no sabemos lo que va a suceder en este circuito es un circuito en el que vamos a hacer 18 vueltas porque no es demasiado largo no tiene demasiados kilómetros estamos en en el mediodía con bastante luz solar con una temperatura muy buena a pesar de ello los neumáticos aquí se van a degradar bastante tete mágico se aproxima mucho a pinarelo tntt tiene que conseguir recortar puntos a nifrost atención tt se ha ido un poquito otro inconveniente que se provoca que se produce aquí es que si te sabes fuera provoca es una polvareda impresionante que que no dejas ver al al rival interior de tete siguiendo a pinarelo esta curva cuesta mucho de no salirse hacia la izquierda ahora llegamos a la recta principal separación bastante grande con nifrost aún no sabemos si podrá recuperarse nifrost de esta situación de esta salida vamos a ver detrás lo que sucede gasofa con su modelo fanta coca cola pepsi night modelo que echará mucho ahí escuchamos el sonido del motor del beatle aquí tenemos el sensei seguido por detrás de spectre con su modelo adidas un poquito pijo pero chana vamos a ver en la cabeza de carrera tenemos un pique entre pinarelo y tete mágico están los dos muy cerca estamos viendo que en curva entra bastante mejor tt que pinarelo y en curva le quita tiempo pinarelo lo que sucede que es que en recta pinarelo va más rápido 1 15 muy buen tiempo tt persiguiendo vamos a ver en qué lugar está en qué situación está nifrost si le está acercando a tt está recortando tiempos con tt vamos a ver en el cuarto busca sofa se ha ido a pastar bueno en este caso a comer arena uff vamos a ver si consigue espectre quitarle la posición me parece que se ha recuperado bien la sofá volvamos a volvamos a volvamos a la cabeza de carrera tt muy cerca los tres coches están muy cerca ahora los tres coches están muy cerca a ver qué sucede vamos a ver desde el coche de tt las distancias estamos en el circuito willow spring international raceway en gran turismo estamos a más de la mitad de nuestro campeonato va ganando de momento nifrost por pocos puntos sería importante que ganara esta carrera para poder sentenciar algo más el campeonato pero lo tiene muy complicado los tres pilotos están muy cerca de acción espectre está entrando un box ha entrado un box vamos a chafardear un poquito está cambiando neumáticos y llenando el depósito volvamos los tres vehículos van muy rápidos es muy importante trazar bien los vértices de las curvas sin pisar demasiado la arena esta curva hay que meter hay que pillarla mucho por el vértice si no quieres irte como lo ha pasado nifrost fuera aquí vienen los tres van volando aquí el coche tiende a irse hacia la izquierda tienes que estar corrigiendo constantemente la trayectoria del vehículo para que no se te vaya fuera y atención ya se le ha ido pinarelo fuera lo que os comentaba va a aprovechar para entrar en box atención empieza el baile vamos a ver que va a suceder tt y pinarelo dentro nifrost sigue atención vamos a ver qué sucede está copiando estrategia tt de pinarelo vamos a ver qué sucede detrás mientras tanto gasofa está en cuarta posición y a bastante distancia de gasofa tenemos especter vamos a ver si ellos van a entrar en box no gasofa no entra en box volvamos a cabeza de carrera tenemos a tt cerca de pinarelo le va a pasar vamos a mirar el interior es muy importante trazar ahora hacia adentro de la curva ha trazado mejor tt se le ha ido un poco el vehículo a pinarelo va a intentar el interior pero tapa muy bien pinarelo 180 de velocidad golpetazo corrigiendo la trayectoria constantemente tt podemos ver como el coche culea debido a la falta de tracción 260 en este tramo de curva donde se debe corregir constantemente adelantamiento detete adelantamiento vamos a ver qué sucede van muy juntos vaya batalla campal por eso atención nifflos ha salido por delante de pinarelo increíble justo ha entrado en box mientras estaban batallando los dos y ha salido justo delante atención qué carrera estamos viendo tt no desiste yo creo que en cualquier momento le va a adelantar le va a meter el morro vamos a ver el interior de tt interior interior muy casi vaya pique que tienen estos dos pilotos nifflos se distancia intenta pillar el interior tt pero no lo consigue le tapa muy bien pinarelo qué batalla señores qué batalla campal se sale un poco tt consigue controlar el vehículo ahí cuando pillas la arena en esas dos ruedas puedes perder control fácilmente un golpe de tt a pinarelo se ha ido fuera a pinarelo vamos a ver fuera por fuera atención tt ha conseguido pasar a pinarelo ha perdido control del vehículo impresionante qué carrerón están haciendo estos dos pilotos nifflos se distancia intenta pisar a fondo su beetle en rojo lo que pasa que lo que tiene que vigilar es no perder tracción e irse fuera como le ha sucedido antes es muy importante la destreza del piloto tt si le acerca vamos a ver cómo derrapa en los coches cómo chirrían las ruedas pinarelo se ha quedado un poco atrás vamos a ver detrás gasofa se ha ido fuera comentaba nuestro piloto sensei que este circuito no le gustaba en nada que se pasó más tiempo fuera que dentro de la pista y especter que va se ha ido fuera se ha ido fuera del todo de acuerdo sigue adelante vamos a ver cabeza nifflos primero segundo tt tercero pinarelo que se ha ido de nuevo afuera es importante tener en cuenta que los neumáticos a medida que se desgastan con el asfalto con lleno de goma y con la arena muchas veces cada vez cuesta más de controlar y me estoy fijando disculpe ahora mismo entra gasofa en box disculpadme porque estaba mirando una cosa de tiempo se me despista un poco gasofa está en box ahora es importante tt fuera se ha ido fuera ahora es importante la estrategia en estas últimas ocho vueltas es muy importante la estrategia en box a ver que va a suceder gasofa está llenando el depósito al máximo disculpadme que estaba mirando tiempos para poder calcular distancias estamos en el circuito de willow spring international best way quedan ocho vueltas para la finalización de este circuito atención gasofa está en quinto lugar porque ha entrado en box specter ahora pasa a cuarto lugar y pinerero vamos a ver a que distancia está de tt a ver si está a mucha distancia si le ha sacado un buen cacho vamos a ver tt habrá que ver si los pilotos han llenado al máximo su depósito o no para hacer estrategia o si han cambiado el neumático o no hay pilotos que tienden a poner neumático duro para no tener que cambiarlos y perder menos tiempo en el box ahí vemos todas las bolas de goma que se van acumulando que aunque pueda parecer que benefician en muchas ocasiones mezclado con la arena no benefician tanto hacen como una capa que hace que el coche derrape más vamos a ver que tiempo marca nifrost atención vamos a vigilar 1-12 no ha sido su mejor vuelta tt entra en box atención lo que os comentaba es muy importante la estrategia ahora la cantidad de combustible que le están metiendo 27 litros de momento atención segunda posición la ocupa de nuevo pinarelo sale a todo gas con pedal a fondo y ahora tendrá que recuperar esa posición que ha perdido en cuarto lugar tenemos a aspecto que entra en box y en quinto lugar gasofa que va a recuperar su posición original vamos a mirar dentro de de la cabina de nuestro sensei aquí ha perdido el control se ha ido fuera recupera la posición velocidad 228 239 245 250 por lo que veo el piloto gasofa está utilizando un mapeo de combustible de ahorro porque vehículo en recta llega a pillar hasta los 270 nifrost está en box vamos a mirar va a conseguir pinarelo pasarle atención vamos a ver está llenando el depósito conseguirá conseguirá pinarelo pasar a nifrost vamos a ver lo que sucede no no lo ha pasado pinarelo entra en box también tt sigue hacia adelante comienza el baile vale de acuerdo se van definiendo las cosas vamos a ver qué sucede nifrost en primera posición segundo lugar tt mágico y tercera posición pinarelo cuarto y quinto lo ocupan gasofa inspector y en teoría no deberían parar más en box pero no sabemos si han hecho alguna estrategia de más vamos a ver qué sucede nifrost abriendo hueco como puede tratando de ser un poco conservador y no perder control en las curvas inspector vamos a mirar interior vamos a ver aquí se debe trazar hacia adentro porque el coche tiende a irte aquí en esta curva esta curva tienes que trazar hacia la parte izquierda porque el coche se va hacia la derecha y derecha afuera literalmente ha trazado muy bien vamos a ver gasofa va en cuarta posición estamos en la vuelta 13 del circuito Willow Spring International Raceway en Gran Turismo suscribiros al canal de mi amigo gasofa darnos un like si os gusta para hacer más vídeos tercera posición tenemos a Pinarello segunda Tete que me parece que me parece que está a bastante distancia de Dennis Frost quiero aprovechar también este vídeo para agradecer a la gente de la comunidad a quien nos apoyan a quien nos ceden modelos para los coches a todos aquellos que nos dan consejos aquellos que siguen nuestros directos en Formula 1 Gran Turismo gracias gracias por apoyarnos estamos recibiendo muchos apoyos Tete Mágico segunda posición se ha ido un poco fuera esta curva se la atraganta porque no es la primera vez que se sale vamos a ver Nifrost vamos a ver interior a ver que velocidad pilla 2.60 2.71 es lo que os comentaba antes Gasofa iba en un mapeo de combustible de ahorro por eso no pasaba de 2.50 vamos a ver vamos detrás a ver lo que hace Specter uff ha podido controlar como ha podido indudablemente le iba pisando para tratar de pillar a Gasofa estamos en la vuelta 14 Gasofa va en la cuarta posición todavía a bastante distancia de Pinarello Pinarello está pillando a Tete se le va acercando vamos a ver que sucede atención se ha salido Tete ha recortado mucha distancia Pinarello lo tiene encima lo tiene encima ha perdido un poco el control está nervioso ha visto por el retrovisor que se le acercaba pierde control Tete pierde uff increíble Pinarello lo ha pasado muy limpiamente ole ole go go vamos chicos increíble que adelantamiento más limpio de Pinarello si señor Tete no ha podido controlar el vehículo muchas veces os lo comento que es muy agresivo es un piloto muy agresivo que quiere ganar a toda costa y a veces eso le perjudica vamos a ver qué sucede quedan dos vueltecitas solamente yo creo que aquí la batalla va a estar sobre todo entre Tete y Pinarello vamos a ver qué pasa atrás la sofa está a bastante distancia de Tete y Specter también de gas sofa por tanto vamos a centrarnos en Pinarello y Tete que creo que aquí va a haber pique uff muy bonita batalla entre estos dos pilotos si podéis observar Tete entra en la mayoría de curvas derrapando por la parte trasera entra muy forzado qué bonito qué bonito lo que están haciendo estos dos pilotos además desde la limpieza absoluta vamos a mirar desde el coche de Tete atención velocidades 2.49 2.60 2.75 2.78 casi mapa motor al máximo pedal a fondo en la misma situación está Pinarello los dos tienen combustible entiendo para llegar quiero creer que sí como le culé al coche a Tete podemos ver cómo pierde tracción la parte trasera me da la sensación de que tienen los neumáticos bastante desgastados al menos los traseros por eso se le va tanto el coche qué bonito lo están haciendo estos dos pilotos ánimos chicos chicas suscribiros darnos un like gracias por estar ahí uff qué batalla campal no sabemos quién va a ocupar esas posiciones voy a hacer un visión rápido de Gasofa vamos a ver qué posición está cuarto con el coche muy magullado y Specter a bastante distancia Need Frost está ya en la última vuelta a bastante distancia de Tete y Pinarelo vamos a ver qué sucede uy qué batalla hasta el último minuto hasta la última vuelta estos dos jugadores se están dejando del pellejo quieren dar espectáculo quieren dar mucha caña vamos a ver Need Frost se acerca a la recta de meta con su bólido rojo go, 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 go victory Need Frost vamos a ver qué sucede vamos a ver si hay pique final atención Tete lo intenta hasta el último momento increíble qué batalla muy bonito vamos a ver qué sucede hasta la última curva vamos a ver uff cómo viene Tete un golpetazo a Pinarelo atención qué sucede uff madre de Dios por los pelos segunda posición Pinarelo tercero Tete qué batalla campal increíble una pasada una pasada vamos a ver qué sucede más en cuarta posición tenemos a la sofa y en quinta Specter bueno chicos y chicas que se va la última curva agradeceros por estar ahí darnos un like suscribiros y atención de ráfagas saludando a los suscriptores a los suscriptores